Carlos, 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 Carlos Militar que estamos al lado Hola, Joder Me llevas a los sitios más duros Vamos aquí, vamos a Shelter En verdad, saltamos ya Hola, Fuerza de Valores, tío, ¿qué tal? Uh, hemos ido a Shelter tú y yo más de una vez Oye, si le di aquí, a ver qué pasa en un momento A ver qué pasa De nada, ¿no? Sí, ha hecho algo ¿Y este clip qué es? A ver qué hace el clip ¿Por esa entrada? Sí Ah, es un clip de un minuto atrás Vale, vale, vale Pues entonces he encontrado el plugin, tío He encontrado el plugin Llegan antes Sí, vamos por la otra Y a ver si arma Buenos días, Lulofe A mí sí Chaleco del 1, contalo ¿Sabes qué es lo que están haciendo mis colegas, no? Ratear No tengo ninguna automática Yo voy a escopetar Repite más en clip Vamos a repite más Repite más en qué significa Repite más en el clip Y mete Pegasus Los oigo Voy Un momento Están aquí Están aquí No vayas, no vayas Haz como que te vas para atrás Haz como que te vas para atrás No, no, no Vete, vete para atrás Dame aquí, tío Yo esto no tengo nada para tirar ¿Una flash? Haz un balting o algo ¿Un balting cómo? Súbete una caja Tengo grabadas Ven para acá Tírame una flash en los pies ¿En los pies? Sí, coño Para yo tirarla Asoma Que te veas un poquito Y vete Asoma y vete Vete, vete, vete Ha ruido, ha ruido Vete, vete para el fondo Vete para el fondo Es que se han cubierto De la flash Donde está de acá Tengo granada, ¿eh? Hay otra parte más Ahí tiene una parte de cada lado ¿Qué haces? Estos locos, ¿eh? ¿Tienes sniper? Sí ¿Lo prestan? ¿Me los prestan? Aquí hay una mousin Aquí hay una mousin Toma, te doy balas Toma, toma Tengo balas Espera, espera, espera Tengo balas Sí, sí, tengo balas Cuídate, eso Sí, eso es para el boss Dale, dale Tíralo Lleva una ¡Uy! ¡Jesús, tío! ¡Halo, tío! Es que estaba disparando Te has cruzado Tienes cosas Tienes... Tengo de todo, ¿eh? No me he cruzado Me he asomado ¿Preparado? ¡Go! ¡Go! Dos muertos, ¿eh? Lamentable ¿Media hora para esto? Para esta mierda, sí Lo siento Con todas las escopetas, tío Te dejo aquí un car, ¿eh? Claro, tengo No sé si te gusta Ya aquí nos podemos ir ¿Quieres una almohadilla? Eh, sí Aquí hay Abajo Me han querido Para afuera ya, ¿eh? ¿Qué pasa? ¡Más gente, Carlos! No sacas por ahí Hay gente ahí Eh, Wiron ¿Qué hace para el follow? ¡Otra! Esto no está bloqueado Bueno Ahí hay un casco del 2 Bueno, está bloqueado La pérdida por un tubo Hay cura Mira Chaleco del 3 En verdad tengo 210 balas Voy a intentar salir Buena rata Buena rata fuerte Tu izquierda y yo derecha, ¿vale? Yo izquierda, venga Este seguro, ¿eh? No veo a nadie No veo a nadie, eso Puede, gente Seguro, ¿eh? He escuchado a Certe, vamos Dani, si te viene Ponga eso más bajito, dronco Vamos, por aquí entramos nosotros, ¿no? No Por aquí entra Sí, sí, sí Entonces tiene que ser por aquí Sí, míralo, ¿no? ¿Pasó más? En un seto Dani, tío, que es que no oigo, macho ¿Qué pasa, Pao? Porque no entiendo lo de los viewers, tío No entiendo lo de los viewers Un botón que supuestamente debería decirme los viewers del canal, pero Sabemos que anda fuertecito Opa, coche Cuarenta me dice a mí Sí, sí, no, pero Nos lo van a traer, Jesús No, no creo No creo que separen Es un addon que me he puesto en el stream deck Es en el stream deck Joder, Dani, tío Todavía lo dibujo a tope, macho Aquí Que lo menos se puede configurar el título Ah, que tengo que poner el canal, tío Este idiota A la derecha no hay nada 24 sitios, tío Pero bueno Hay poche, ¿no? Ah, no Una para autobús Qué buena ¿Esos dibujos tienen copy? ¿Qué dibujo es? Ah, los que suenan de fondo Sí, seguramente sí Suenan mucho Esto está looteado, ¿eh? Sí Ya, ya se los ha llevado ¿Qué ocurre por el medio del campo, Carlos? ¿Dónde? Marcado Va con un coche, ¿no? No le dejes ir Que no te diré Este es el del que estaba El jefe que te he dicho yo Es que voy con una por dos, tío Hay que buscar vehículos Si no estábamos muertos Voy a la derecha Hola, sujita Yo voy para el sur Y hacemos recogida, ¿no? Me disparan Me disparan desde atrás Me disparan desde atrás Voy, voy, voy Hago recogida Me va a caer una bomba Un coche va por ti, ten cuidado Hostia, es la moto de uno Igual Voy a buscar coche Ahora vengo Ok, va a ser bien Tengo coche ¿Estás en combate? Sí Vamos, Jesús Monta aquí, monta aquí Párate aquí Lleva una Ok Venga, vámonos, vámonos Que no estamos Me tengo cura antes Y es mi última cura ¿Conduzco? ¿Conduzco yo? Venga No, no, si es que es un kit Cuando te diga te paras, ¿eh? ¿Qué haces? Venga, vámonos Dale, dale, cuando te diga te paras ¿Voy por carretera o...? Eh... Recto, recto Te vas a tener que parar ya Te curas con el kit Y me pongo yo de copiloto, ¿vale? Vale Párate ¿Me empiezo a vendar? Ahora te viene a por tres, ¿eh? Va a un coche delante Que le falta una rueda, ¿vale? Que se la he pinchado yo ¿Le quiere meter un tiro? Sí, sí Vamos, me estoy curando Lo vas a tener ya delante, ¿eh? A la derecha A gira, a gira, a gira Atento, ¿eh? Te dejo el copiloto Por si quieres disparar desde ahí No, túnel 2, túnel 2 Eso, sí Yo estoy atrás, yo estoy atrás Te va el colega Pobrecito, tío Pobrecito Que tengan curas Tiene venda Así que de momento va bien Hola, Bulldog Hola, Calca, va Por cuatro aquí Vale Pues listo Vámonos Vamos en este, ¿no? Está mejor, ¿no? No, pero no tiene ruedas, ¿no? Está full, sí No, espérate ¿Tienes que ir, tú? Tengo vendas, tengo vendas Y dos keys Venga, vámonos No, pues damos un key Damos un key No tengo que tirar Tenemos que ir, Jesus Vamos Y cuando te diga que te pares para té Pues también voy ¿Qué pasa, Calca, va, tío? ¿Cómo va el castillo? Pero tienes vendas tú, ¿no? Ya se me ha acabado Ahí te la podía haber dado yo No te rayo Nos da para llegar en realidad Sí, para llegar, sí Pero después tenemos que seguir Aquí Yo iría aquí A coger algo de venda Ahí no podemos entrar, tío Eso es un laberinto Vamos a ir a otro sitio A lo que hay ¿Aquí, por ejemplo? Venga, vale Vamos a la costa No vuelques Por el amor de Dios, ¿eh? Por el amor de God Me ha craseado Me ha craseado el juego No me jodas Se ha perdido la conexión con un anfitrión, sí Error Bueno Primera vez que ha pasado Bueno, no te has chocado con un árbol Y voy a poder curarme A ver si me logue al juego Porque si no Y lo que no vas a poder conducir Porque estoy yo ¿Qué es esto, tío? Joder Oye, cosas, tío Y ya me entras, ¿no? Estoy yendo hacia adelante Yo solo, Jesus Estoy entrando, ¿vale? O sea, tienes que ir hacia adelante Yo estoy yendo hacia adelante A ver si encuentro Estoy dentro Que haya vendas Que haya bandas Hay vendas Perfecto Vale, vale, vale Diez vendas Vale, vale, vale Me estoy curando a vendas, ¿vale? Ahora voy Sí, 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 sí Yo estoy corriendo ya para adelante Vamos, está a punto de morir, vamos Porque tengo una por 6 en el inventario Pues la has cogido de los notas de atrás, ¿no? Yo, bueno, la he cogido si quieres Saludaciones El castillo y el... Oye, bien, bien Importante, tenéis siempre el castillo bien ordenado Calcavá, tío ¿Tú ves? Sí, 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 sí Ya ¿Ya qué? Estoy, estoy, estoy Estoy vendándome Cuando yo venda llegamos Vamos Vaya agonía Sí, sí Tiene mi vida, ¿eh? Uf Pues yo iría aquí, tío Yo voy a entrar en zona, Carlos ¿Y ahora vemos? Ya la vemos, ya ¿Tienes una bebida de sobra? Solo tengo una Va Y aquí va la gente Pues espero que no sean muy buenos Sí Me voy, me voy De ir aquí O aquí O aquí Vamos a donde tú quieras Pero a ver gente Me tengo el cura Yo voy a bajar Que no Si quieres Voy a echar un vistazo aquí Por lo menos para que no se acerquen ¿Estás ya curado? Bueno, me tiro pa'lante ¿A dónde vamos? ¿En sus marcas? No lo sé Busca un campón Da vueltas alrededor Aquí hay gente A la izquierda, ¿no? Y el de la izquierda El de la izquierda No Busca cualquiera Cualquiera que no haya gente Da una vuelta No vayas directo Aquí hay un buggy Que parece De spawn Puede ser que aquí Venga, vamos a quedarnos aquí Cuidado, ¿eh? Todavía hay gente Porque estoy en primera persona Hay gente Sí En el de enfrente Guau, una inyección Tiro por tres Tiro por seis Mira, locura, tío ¿Quieres una inyección? Lo que sea, tío Bueno ¿Estás full? Sí, sí Tú ya estás full Para mí no sé, creo Me tiro la inyección Pues vámonos al siguiente campón ¿No? O limpiamos este No, no, no Vamos a aguantar un poquito Ellos saldrán antes Hay que tener cuidado Porque estarán divididos Ay, me andas Una DBS aquí No tengo ni granada Tío, vaya partidita, tío Tengo una flash, tío Tengo una flash Uf ¿Se puede venir flash y DBS? Yo creo que sí Aguanta Vamos ya Está en la doble, ¿vale? De dos plantas Vamos ahí, ven ¿Cómo le doy para quitarme La primera persona, Jesús? A la V Te estoy haciendo el imbécil Espera, espera, espera Que viene el coche Están aquí, eh Tiro flash y subimos, eh Go A la habitación Uf Uf Me vendo ¿Cuánto? ¿Está barato? ¿Al fin de precio? Mucho Vale, quiero mi AK, eh, tío Vale, ya tengo algo más Por lo menos, para tirar Quiero ese casco Con ese casco me conformo Por ocho Por tres Mejillas Tengo ocho Coca-Cola Y un analgésico Te puedo dar cosas, ¿vale? ¿Quieres Coca-Cola? Sí, tío Ahí te he tirado cuatro Tocado Tocado Detrás de la casetilla Vele, 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 vele Vele, vele Por la derecha, vele Buena, Carlos Tengo tres KIA Ahora te los doy Y bebidas a hierro Corre, viene Buggy No Me voy A curarme Tengo tres KIA aquí Ahora voy, ahora voy Ahora voy, ahora voy Que me dejo uno Sienta quieto Y nueve bebidas Ten cuidado, porque creo que está al otro lado del campão, ¿no? Toma Toma Y tira Toma Toma Te doy dos KIA Me quedo yo con uno ¿Eh? Tú no tienes, ¿no? Te doy dos KIA y me quedo yo con uno Que tengo... Vale, vale Tengo vendas Esta casa, creo, a la derecha Estamos en todo el medio, ¿eh? He escuchado madera, ¿eh? No Un disparo SKS Por allí Vamos a pillar la casa de dos plantas Como la que tiene el Tato A tal altura Cierra la puerta Cuando entre Porque no sé No hay Democratic al Piden Así que lo tenía Y era muy buenísimo Lleva concha Vale Dos partes en mi marca, ¿vale? En los canales Ahí hay uno Deja ahí Lleva dos El de aquí lleva dos Vamos a entrar también por el sur, ¿eh? Gasetilla de madera Uh, me dispara Ah, vale, aquí va a partir la vara ¿Tenrás tenemos gente también? Sí, aquí 205 más o menos Aquí, Carlos Joder, lleva tres Bajo Puro la parte de atrás Porque hay dos partes de atrás Vale, vale No te alejen mucho, ¿eh? Que hemos caído No, no, es que aparte no hemos caído Eh, yo sí Tenemos dos partes por aquí Una más o menos En 245 Tenemos un Kray justo al lado Jesús, salgo ¿Seguro? Al lado, al lado, al lado A 20 metros Ve, ve Te cubro un poco Vamos, del tirón Vuelve rápido Es una W Es una W Te la tengo, ¿vale? Corre, corre, corre Joder, tío, qué tanto, tío Qué tanto soy, tío Están fuera Toma Te llevo la W ¿Me la quedo yo? ¿O cómo lo vamos? Quiero ¿Tú qué tienes? Un Kark Un Mousin Joder, es la misma mierda Venga, toma La seduta aquí Dame el Kark Bueno, el Mousin ¡Viene gente! ¡Viene gente de Kampong, Carlos! No nos cuezan a Granada, eh Mira bien Aquí ¿Dónde? Ahí Creo No estoy seguro No, no No desperdicien nada Porque no estoy seguro La cosa es que no nos tienen nada aquí arriba, ¿vale? Me voy a full boostear Las casas están bastante jodidos, eh Me metí un mochón a uno A ver por dónde van ahí Están jodidos Ahora echo de menos mi mini Tú siempre al sur, eh Y con un oído Eh, Rodrigo, hace por el follow, amigo ¿Dónde está la zona? No te estás comiendo muro en tercera, eh Eso te olvide Si tienes pérdida de sobra Bústate siempre, ¿vale? Ahora mismo cualquier bala Toda la vida Estamos bien, pero vamos a tener que salir, eh No Perfecto Venga, tío, Sartén, tronco En esa bala, ¿vale? ¿Qué? Este tirado ¿Qué cerca? Sí Muerto, muerto directo En la bala, marca amarilla, ¿vale? Tenemos uno a la derecha del campado Muerto de la bala Muerto de la bala Vamos, perfecto, Carlos En el campado tenemos otro, eh Sí, sí, sí Lo sé, a la derecha justo del campado Full boost, Carlos Tengo miedo tercera Ese, ese, ese Acaba de matar El del E-24 Está en el campado en este Porque no sé dónde Si en el muro Por fuera Por dentro No sé Lo acabo de ver Creo que está justo al otro lado Noqueado Se da como que noqueado Pues están ahí los dos que quedan, eh En amarillo Sal, sal, sal Voy, voy Pilla la caseta Cúbreme, eh Pilla la caseta Voy, 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 voy Muerto He ido con el car, tío Y cambiando de arma Menos mal que te lo has cargado a los dos Y yo Con lo que hemos sufrido en esta partida, eh Oye